Hasta la feria del pueblo, llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bonitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y trencitas Dos días fueron suficientes para que bajara el león Esa fiera de la sierra, el peligroso matón El que la debe la pagar Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción y ella se llama Agustina Él fue por para matón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre El chor mato por propina El segundo día de la feria, mientras tocaba la balza Dina se acerca y le dice Invítame la parranda Pues que te faltan billetes Pues que tu vieja te mangla Chon al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como ti no había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel No se escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Dina se vengo del hombre Que hizo su vida a pedazos Hey!